El diario vivir de un aragón Deberían de inventar una pastilla para quitárselo a Botezo Cada vez que a Botezo pierdo señal Yo no sé por qué el señor inventó el día Me hubiera vivido a Finlandia que pasan seis meses de noche Allá todo el mundo durmiendo Tito ¿Qué pasó, loco? Cate, Tito, que estoy desvelado, Tito ¿Y qué te pasó? Es que toda la madrugada pasé soñando, fíjate ¿Y eso qué significa que estaba dormido? ¿Qué pasa, Tito? Es que estaba soñando que estaba trabajando y me desperté cansado Ay, Tito ¿Vamos a ir a la piscina, sí o no, man? Ay, no Estaba leyendo el otro día yo mientras dormía, fíjate Que quiero no dar ejercicio más completo Y eso me cansa, a mí Entonces, esto definitivamente es como un deporte extremo Tito, hacerme un favor Trácame que me está picando un zancudo Loco ocupado, loco Tito, pásame esa almohada Loco ocupado, loco Yo también ¿Loco, man? ¿Qué pasa, loco, man? Oye, loco, man, ¿y cuándo vas a buscar cómo trabajar, man? Tito, cuando me levantes ¿Y cuándo te vas a levantar? No sé Loco, ¿no te da vergüenza pasar echado todo el día? Me da pena, pero como nadie me mira aquí en el cuarto Entonces ya no me da pena Uy, me loco Ajá Probando colchones y almohadas, ¿te gustaría? Sí, sé que me gusta a mí, pero con una condición ¿Cuál? Tráeme los colchones aquí a la sala Me cargás, me chingás, me acostás Me pagás Sabiendo que me gustaría trabajar, Tito ¿De qué te gustaría trabajar? De policía acostado ¿Y para qué? Para pasar echado todo el día A mí me va a perder Tito ¿Qué? No tienes ni verga, ¿qué haces? No Entonces vas al otro lado Aquí solo estamos los que estamos descansando Tito ¿Qué? Sabió un banano, Tito Láamelo Tito, un favor, Tito Ajá 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 Tito Limpiame, Tito Ay ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me está picando el zancudo aquí en el brazo, matame Tito Sí Quiero bajar una aplicación, fíjate, Tito ¿Para qué? Una aplicación que habla todo lo que yo pienso para no poder hablar Me apereza, Tito Tito ¿Sí? Regálame agua No me la negues, madre No sabes que no puedo Tito ¿Qué? 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 Me chorre una gota ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, hijo? ¿Qué tenés, hijo? Me estás dando ganas de trabajar, Tito Ya se me pasó, ya se me pasó Ah, bueno, me asustaste, chaval Voy a tener que dormir para que no me de eso, oíste Va pues, hijo, ¿qué? Andate, me cansa la platicadera Tito 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 Gracias.